Hola, hola queridos televidentes de Pag Espaviles y hoy me vengo con un invitado especial. Nada más y nada menos que Dunamis pa' ti. Este es Dunamis pa' ti, mami. Hola Dunamis, bienvenido a Pag Espaviles. Bueno, háblame con qué te vienes, con qué estás estrenando. Bueno, en esta ocasión Dunamis viene con una propuesta bien fresca, discoteca, música, nada de sentimentalismo. Esta vez nos venimos con música para la discoteca. Esta canción se llama Glue, viene con video, tiene video ya, así que puedes conseguirlo en el canal de Pasa Pasa Bebo, esto salió en la nueva producción de Pasa Pasa 1111, que se viene en colaboración con Universal Music, por eso el canal se llama ahora Pasa Pasa Bebo, que es un canal nuevo. Y bueno, esto es un poquito aparte de todo, pero la música de Dunamis se viene con mucho perreo para la discoteca, música, para que lo bailen, todo, todo. Esto viene bien fuerte ahora, Dunamis. Bueno, entonces, si Dunamis viene con perreo, ¿cómo está el corazón de Dunamis? No, es que por eso... ¿Es perreo? Porque no hay amor. No, 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 al contrario, ya esa etapa del enamoramiento como que ya la pasamos, pero el corazón de Dunamis está felizmente, así que todo bien. Háblanos un poquito del video, ¿dónde lo grabaste? ¿Cuánto tiempo se demoraron en grabarlo? Ok, el video fue producido por Daniel López, que es un productor de aquí, de la ciudad de Cartagena. Un video bien colorido, yo sé que cuando lo veas te va a gustar. Dale para YouTube enseguida, Gloob Dunamis. El lugar es bien lejos, es por allá, por la vía del mar. Es Cartagena, sí, pero saliendo ya de Cartagena, como si fuera para Barranquilla, hay una bomba que tiene unos carros allá afuera. Bueno, ese fue el lugar que utilizamos, los carros como carros antiguos y bien coloridos. Y pusimos, tiene como, tiene muchos colores el video. Las ganas crecen mientras te veo bailar, baby, tus movimientos dicen lo que quieres. Sé que quieres algo de mí, y yo también algo de ti. Dímelo ahora, ¿por qué demoras si yo estoy puesto pa' ti? ¿Cómo pasaste de ser de Barbero a Estrella de D? Bueno, rápidamente, lo que pasa es que conozco a DJ Devers desde que soy un niño, pero nuestros caminos se distanciaron por cosas de la vida, pero así mismo, por cosas de la vida nos unimos. Cuando hicieron el primer superconcierto, yo estaba trabajando en Barba Fina, y el dueño de Barba Fina quería hacer una campaña estratégica para que conocieran más la barbería, y yo le sugerí que hiciéramos publicidad en el concierto de DJ Devers, de Pasa Pasa. Y le pasé el número de Devers, y ellos hicieron un negocio, y como que le regalaron cortes gratis a DJ Devers. Y entre esos cortes gratis que Devers fue hacerse, obviamente cuando llega a la barbería, yo fui quien lo motiló, motilar aquí en Cartagena es recortar el pelo. Entonces, yo fui quien lo motiló, y ahí entre esas motiladas yo le canté una de mis canciones, que fue la primera canción que salió en Pasa Pasa, que fue un éxito aquí. ¿Dónde estás? Voy por ti, solo dime y voy pa' allá. Esa fue la canción que yo le canté ahí, y él me dijo, hey, está duro, vamos a grabarlo. Y así fue como la vida de Dunamis tomó como un giro total, 360. Y hoy en día, pues, estoy totalmente dedicado a la música, a lo que siempre quise, desde niño siempre quise ser cantante, y esto es una muestra de que los sueños sí se cumplen. Tú bailas, yo me pego, bailando rompemos el hielo, nos vamos los dos hasta el suelo, y a lo que tú quieras le atreve. Y si te pega, yo me pego, como dos piezas de Lego, te invito a que siga el juego. ¿Qué se viene para Dunamis en lo que queda este 2019? Más perreo. No, realmente Dunamis tiene muchas facetas, no solamente música para la discoteca, ni música sentimental, Dunamis tiene muchas facetas. Hemos cantado reggaetón, hemos cantado dancehall, así que esperen mucha música de Dunamis, de todas las facetas, así que se viene mucha música de Dunamis. Bueno, Dunamis, te cedo el micrófono para que nos cantes la canción Glue. ¿Listo? Dice, las ganas crecen mientras te veo bailar, tus movimientos dicen lo que quieres. Sé que quieres algo de mí, y yo también algo de ti. Dímelo ahora, ¿por qué demoras si yo estoy puesto pa' ti? Si tú bailas yo me pego, bailando rompemos el hielo, nos vamos los dos hasta el suelo, y a lo que tú quieras me atrevo. Oye, esto es pa' que espabiles Dunamis, pa' ti, mami. Bendiciones.